Listo y manda. ¿Puedes hacer esto? Vamos a llegar. ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Qué estás pasando? Va a llegar una patada. Parece un muerto. Yo no quiero grabar. ¡Dale! ¿Qué crees tú? Puede, prensa. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Esto es un aplauso todo. ¡Para allá, puya! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Si es mi pescado... Si. No no, sigle, parelló No, sigle, Cellula ¡Gracias con todos! ¡C Justa! ¡Gracias!